Ya que la luna es buena, yo te invito a la buena Sí, ahí está lo cuatro, agárrame, la va a poner en el suelo Ahí está lo cuatro Yo te enseñaré a gozar Oye ya, oye ya, oye ya, mi bombo repita Yo quisiera al fin tener un amor que me domine Quisiera tenerte cerca cuando tu astro me ilumine Oye ya, oye ya, mi bombo repita Oye ya, oye ya, oye ya, mi bombo repita Quisiera tenerte cerca cuando tu astro me ilumine C'est la luna que se va, hacia el infinito cielo Con dialumbre más y más Oye ya, oye ya, oye ya, mi bombo repita Aquí yo te estoy amando, uña de mi corazón Y yo aquí te estoy cantando porque eres mi atracción Oye ya, oye ya, oye ya, mi bombo repita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor Chayanzo TV para todos ustedes! ¡Muy bien, práctica! ¡Me tienes allá detrás de cámara!